Y presentamos desde Oaxaca al Ginés de El Trabas, un aplauso señores. Enfrentando cara a cara desde la ganadería, la estrella, al toro, con la roja señores, un aplauso. Y vemos, a ver, que nos espera en esta monta. Y ahí se encuentran, y ya vamos, y vamos, alistándose. Y uno, y dos, tres, cierro viejo señores. Cierro viejo. ¡Ay! Se va, se queda. ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Ya acaban varias muertes, y se publicaron, y como si fuera poco, hasta la salida. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡Agárrenlo! ¡Se va, se queda! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está, mamá! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Cabezales! 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 ¡Ya, ay! ¡Ya, ay! ¡Ya, ay, está! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ayúdenlo! ¡Apóñenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ahí no más! ¡Le pedimos el apoyo! ¡Me gusta escuchar! ¡Y un bravo que monta, señores! ¡Aplausos!